La obradorista Renata Turrent debate con el conservador Triana sobre las pensiones. Corre video. Oye, Renata, a ver, decía aquí el diputado Jorge Triana que este tema de la ley de pensiones es un robo, diputado, para resumir. Un expolio de lo ajeno, dije, y eso equivale a un robo. Me parece que es propiedad privada que está siendo apropiada indebidamente. Bueno, a mí me gustaría explicar un poco, no voy a ahondar en qué va la reforma, porque muy probablemente el diputado ya lo hizo y no quiero aburrir a la gente, pero sí aclarar que no es que se le quite el dinero a los trabajadores. Lo que sucede es que hoy, dado las pensiones, las reformas del pasado, las Afores tienen el dinero que no se ha reclamado por trabajadores. Y lo que busca esta reforma es que aquellos trabajadores inactivos que tienen esas suspensiones en las Afores, en vez de que las administre el sector privado, las administra el sector público, porque lo que sucede ahora es que esas pensiones que no están siendo reclamadas, pues se las empieza a comer poco a poco las comisiones. A ver, pero perdóname la ignorancia, diputado. Cuando están las Afores en los bancos o en algunas otras instituciones, están generando intereses. Así es. Y también comisiones, ¿no? Para las Afores. Las Afores están cobrando dinero de ese dinero que es de los trabajadores. Y cuando pase el fondo de pensiones tal, va a dejar de generar intereses. Y si yo llego y la reclamo... No, también lo puede bursatilizar el gobierno. El punto es que no hay claridad de que esa bursatilización, que genera intereses y réditos, digamos, para el ahorrador, vaya a llegar directamente al trabajador. Ese es otro de los puntos finos del dictamen que no contiene. Es absolutamente ambiguo este dictamen. Se nos dijo. Pero entonces estarías de acuerdo, digamos, arreglando lo que tú mencionas, que es válido, sin embargo, y que no es un robo, que el Estado mexicano diga, en vez de que se lo quede el privado, lo quiero administrar yo para poder hacer este fondo. Porque de hecho la ley del IMSS, por lo que tengo entendido, no soy abogada, pero lo que tengo entendido es que la ley lo que dice es que las Afores sí tienen que regresar ese dinero al Estado mexicano y no lo están haciendo necesariamente. En el caso del IMSS y del ISTE. En el caso del IMSS y del ISTE. Así es como aplica. A ver, yo creo, Renata, que sí se trata de algo completamente indebido e ilegal. Y te voy a decir por qué. Se parte, yo le mencioné a Susana hace un momento, que se parte de una premisa falsa. Se parte de que ese es un recurso que está disponible por parte de los dinero para los trabajadores, por así decirlo. Y no es así, es recurso privado. Es recurso privado porque emana del fruto de mi esfuerzo. Emana de mis ahorros, de mi trabajo. Claro. Es como si yo tengo mi dinero. Y tendría que ser mi decisión, que se quede ahí o no. No decisión del gobierno. Y ponía yo un ejemplo muy claro, que es como yo tengo la cartera en mi casa. Y como no está usando, ya le eché el ojo, ya vi que no está usando ese dinero, pues me lo quedo. Y luego si quieres que te lo regrese, pues firma aquí este formato, los apuntes de historia, tu historial clínico, haces toda una burocracia, que no sabemos cuál es. Y no sabemos en cuánto tiempo te lo voy a regresar. Y tampoco lo sabemos con las Afores ahorita. O sea, recuperar el dinero por los trabajadores en las Afores es difícil. O sea, creo que el tema es de fondo. Sí, pero eso ya depende de, a ver, si no me gusta cómo funciona mi Afore, tengo la libertad de irme a otra. Bueno, claro. Fíjate qué interesante. A mí me parece que otra vez nos enfrentamos a un debate de fondo, que es a quién le corresponde, si al mercado o al Estado, proteger ese dinero. Y ahí es donde no estamos de acuerdo. O sea, el dueño, ¿no? Yo creo que el ahorrador. Pero es que no lo tiene el dueño tampoco. O sea, hoy no lo tiene. Con la reforma actual, el trabajador, digamos, ese dinero está siendo capitalizado, utilizado por el privado. Simplemente acá se está diciendo, es mejor que lo haga el Estado, porque de esa forma se puede usar de una manera solidaria precisamente para poder cumplir esta ley. Creo que ese es el debate. Otra vez, ese es el debate de fondo. ¿Cuál es el papel del privado y cuál es el papel del Estado? Y ahí no estamos de acuerdo. No, no, es que creo que esa narrativa, se quieren llevar el dinero como si se lo estuviera llevando Morena, no es en lo absoluto. No, el gobierno. Bueno, porque está proponiendo una reforma en la cual la gente no se tenga que pensionar con tres pesos que no le alcanza para vivir. ¿Qué es lo que hizo la reforma de Cedillo que tenemos? Y eso sí se... Creo que como grupo político... A ver, ¿qué quiere el gobierno traer este dinero para que todas las personas que se pensionen con menos de 16 mil pesos alcancen los 16 mil? Que la gente... Exactamente. O que si usted tiene 8 mil, 9 mil, 10 mil, se le ajuste a 16 mil. Si es que ganabas más de 16 mil. Y si ganabas más de 16 mil, pues te quedas con esa prensa. O la gente que... Exactamente. O la gente que gana menos de 16 mil pesos, que gana un salario mínimo, por ejemplo, y se pensiona, que al menos se pensione con el 100... No, con el 100% de su salario. Porque hay gente que ni siquiera llega ni a los 16 mil y que... O sea, que gana menos de 16 mil. Lo que pasa es que dicen 100% se va a pensionar con 16 mil. Entonces, ahí ya me confundí. No, no. A ver, matemáticamente es imposible. O sea, bueno, claro, es posible matemáticamente vaya. Voy a recargurar. Matemáticamente es imposible con el monto que asciende a 40 mil millones de pesos de las cuentas que se declaran inactivas. No alcanza ni para un mes. Ni para un mes. ¿De dónde va? ¿Cómo sabemos qué? No se va a ir a otro lugar. O sea, dónde va, tendría que especificarse. Si se especifica, se va a este fondo precisamente para poder hacerlo... Les doy un dato. De la gente que se pensiona con el régimen de Cedillo, solamente el 1% que acaba de estar la primera generación que se empieza a... o que se logra pensionar con esto, solamente el 1% se logró pensionar en forma. No podemos tener... O sea, no podemos estar de acuerdo con un sistema de pensiones privados. ¿Los privados no han hecho un buen trabajo para que la gente...? Bueno, yo sin insistir que creo que el tema es de fondo, que es precisamente lo que pasa con la soberanía, lo que pasa con la autosuficiencia alimentaria, lo que pasa con el sistema de salud, de educación. Creo que de fondo, nuevamente, tenemos esta discusión sobre el papel del mercado y hasta dónde tiene que llegar este y el del Estado. Yo me pararé siempre en que prefiero que el Estado tenga mucho más espacio de acción, porque de esa forma la gente tenemos, mediante nuestro voto, una forma de escoger qué tipo de gobierno nos pueda llevar a diferencia del mercado. Imagínate lo que hizo Cedillo, ¿no? Sin preguntarle a nadie, pasó todo el fondo de pensiones para los privados. Entonces, es como cuando tú tienes una tarjeta de crédito, tú decides si la quieres o no, con anualidad o sin anualidad. Pero haz de cuenta que Cedillo puso tu dinero a una cuenta donde se están cobrando una anualidad. Te cobran comisiones, como dijo Renata Turrent. No es de que quieras o no. Todas las pensiones se privatizaron. Así, en un tris, con el apoyo del Congreso, porque no trabajaba solo Cedillo. Tenía el PRI al PAN, que siempre le daban el sí para legalizar el saqueo de este país. Hicieron inmensamente ricas a las entidades financieras. No soy un experto, ni tampoco Renata Turrent, pero nosotros vivimos esas épocas y con horror de cómo saqueaban el país legalmente con ayuda del Poder Judicial. Ahí el Poder Judicial, ningún ciudadano podía meter un amparo y decía, hey, están saqueando el país, me quiero amparar contra esa ley. No, ahí el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, no se metía, legalizaban el saqueo. Los tres poderes estaban corrompidos. Entonces, ahora, lo que se pretende es hacer justicia. Dio un apunte muy importante. Los conservadores también tienen sus puntos, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la izquierda, ya estuvo ese modelo de los finales de los noventas, ya pasaron veintipico de años y fue un fracaso. Te dan muy poquito dinero y un gran beneficio para ellos, a los privados, los que manejan las Afores. Dio ella unos apuntes muy importantes, Renata. Dice, necesitamos la soberanía. Ya se está haciendo la soberanía energética, la soberanía, manejar nuestros propios energéticos, la soberanía económica. Ya no usamos recetas del Fondo Monetario Internacional y demás soberanía que estamos haciendo que impere en este país, primero nosotros. Entonces, Obrador, antes de irse, quiere que los mexicanos todos haya una riqueza compartida, que todos nos levantemos. Y, como dijo ella, que los que ganan menos de 16 mil, que se vayan con 16. Ahorita no te dan nada. Y las Afores, lo único que están haciendo es jugar con tu dinero. Cada año te mandan un estado de cuenta, nada más subiéndote 300 pesos, 400, 500 pesos al año. Mientras ellos, con el dinero tuyo, 100 mil, 200 mil, 50 mil, están prestando y haciendo y ganando dinero con tu dinero. Y aquí Triana no puntualiza eso. Entonces, si me vas a escoger a mí, que ya vi cómo los privados te dieron así, tres pesos, yo prefiero que el gobierno lo maneje, porque ya vi cómo este gobierno humanista aliviana a la gente. Esa es mi opinión, no soy un experto. Coméntame qué opinas. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!